Luego de que se diera a conocer la muerte de la activista Elena Larrea, fundadora de Coaculandia, santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono, amistades de la activista y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, publicaron diversos mensajes para expresar sus condolencias a su familia, pero también para reconocer el trabajo que hizo en vida a favor de dichos animales. La también modelo fue muy querida por el público mexicano, ya que consiguió que se tipificara la sofilia como delito en Puebla a raíz del caso de Mila, una yegua que sufrió maltrato y explotación. Debido al reconocimiento y estima que muchos de sus fans tenían por Elena, están coordinando un homenaje en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Aunque en el comunicado recalcaron que el homenaje no será dentro del recinto, sino que en la explanada, hicieron un llamado a todo aquel que quiera participar el próximo domingo 24 de marzo en punto de las 18.30 horas, a asistir de blanco y llevar una veladora como símbolo de honra. Elena Larrea era una influencer, modelo de contenido para adultos y fundadora de Coaculandia, un santuario de caballos rescatados de maltrato. A través de sus redes sociales, la activista compartía los momentos más especiales que tenía que con algunos de los caballos que logró rescatar, así como algunas iniciativas que logró impulsar.